¿Cuántos son en tu familia? 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 Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Madame, bonjour, mon garçon, tu es José, n'est-ce pas? Señora, madame, señora, 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 José, 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 señora, hola, chico, eres José, ¿no? Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Dame, bonjour, mon garçon, tu es José, n'est-ce pas? Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Dame, bonjour, mon garçon, tu es José, n'est-ce pas? Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Sí, señora, buenos días. Soy José. Oui, madame, bonjour. Je suis José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Oui, madame, bonjour. Je suis José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Oui, madame, bonjour. Je suis José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Sí, señora, buenos días. Soy José. ¿De dónde eres? Pareces latinoamericano. D'où viens-tu? Vous avez l'air latino-american. Pareces. Tu sembles. Pareces. 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 ¿De dónde eres? Pareces latinoamericano. ¿De dónde eres? Pareces latinoamericano. D'où viens-tu? Vous avez l'air latino-american. ¿De dónde eres? Pareces latinoamericano. ¿De dónde eres? Pareces latinoamericano. ¿De dónde eres? Pareces latinoamericano. D'où viens-tu? Vous avez l'air latino-américain. ¿De dónde eres? Pareces latino-americano. Sí, soy peruano y vivo en Lima. Oui, je suis peruvien et j'habite a Lima. Peruano. Peruvien. Peruano. 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 Vivo. Vivant. Vivo. 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 Sí, soy peruano y vivo en Lima. Sí, soy peruano y vivo en Lima. Oui, je suis peruvien et j'habite a Lima. Sí, soy peruano y vivo en Lima. Sí, soy peruano y vivo en Lima. Sí, soy peruano y vivo en Lima. Oui, je suis peruvien et j'habite a Lima. Sí, soy peruano y vivo en Lima. Sí, soy peruano y vivo en Lima. Sí, soy peruano y vivo en Lima. ¿Es grande la ciudad de Lima? ¿La ville de Lima est-elle grande? Grande. Grand. Grande. 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 Ciudad. Ville. Ciudad. Ciudad. Es grande la ciudad de Lima? Es grande la ciudad de Lima? La ville de Lima est-elle grande? Es grande la ciudad de Lima? Es grande la ciudad de Lima? Es grande la ciudad de Lima? La ville de Lima est-elle grande? Es grande la ciudad de Lima? ¿Es grande la ciudad de Lima? Sí, es una ciudad bastante grande. Oui, c'est une assez grande ville. Bastante. Assez. Bastante. 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 Sí, es una ciudad bastante grande. Sí, es una ciudad bastante grande. Oui, c'est une assez grande ville. Sí, es una ciudad bastante grande. Oui, c'est une assez grande ville. Sí, es una ciudad bastante grande. Sí, es una ciudad bastante grande. Sí, es una ciudad bastante grande. Vives allí con tu familia, ¿verdad? Vous vivez là-bas avec votre famille, n'est-ce pas? Vives. Vivez-vous. Vives. 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 Allí. Là-bas. Allí. 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 Verdad. Verité. Verdad. 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 Vives allí con tu familia, ¿verdad? Vives allí con tu familia, ¿verdad? Vous vivez là-bas avec votre famille, n'est-ce pas? Vives allí con tu familia, ¿verdad? Vives allí con tu familia, ¿verdad? Vives allí con tu familia, ¿verdad? Vous vivez là-bas avec votre famille, n'est-ce pas? Vives allí con tu familia, ¿verdad? Sí, señora. Oui, madame. Sí, señora. Sí, señora. Oui, madame. Sí, señora. Oui, madame. Sí, señora. ¿Cuántos son? ¿Combien son-t-il? ¿Cuántos son? Somos siete, mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. Nous sommes sept, mes grands-parents, mes parents, mes frères et moi. Siete. Sete. Siete. 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 Padres. Parents. Padres. 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 Somos siete, mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. Somos siete, mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. Nous sommes sept, mes grands-parents, mes parents, mes frères et moi. Siete. Siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. Nous sommes sept, mes grands-parents, mes parents, mes frères et moi. Siete. Siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. Siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. Supongo que tu casa es grande. Je suppose que ta maison es grande. Supongo Je suppose Supongo 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 que tu casa es grande. Supongo que tu casa es grande. Je suppose que ta maison es grande. Supongo que tu casa es grande. Supongo que tu casa es grande. Si, tenemos una casa con una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina y dos cuartos de baño. Oui, nous avons une maison avec un salon, quatre chambres, une cuisine et deux salles de bain. Sala 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 Estar Etre Estar 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 Dormitorios Chambre Dormitorios 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 Cocina Cuisine Cuisine Cocina 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 Cuartos Pièces Pièces Cuartos 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 Baño Sala de bain Baño 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 Si, tenemos una casa con una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina y dos cuartos de baño. Si, tenemos una casa con una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina y dos cuartos de baño. Si, tenemos una casa con una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina y dos cuartos de baño. Si, tenemos una casa con una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina y dos cuartos de baño. Si, tenemos una casa con una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina y dos cuartos de baño. Si, tenemos una casa con una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina y dos cuartos de baño. ¿Estudias en la universidad? Estudiez-vous à l'université? Estudias Estudies-tu Estudias 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 en la universidad? Estudias en la universidad? Estudias Estudias en la universidad? 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 Estoy todavía en el bachillerato. Certainement pas. Je suis toujours au lycée. Que va? Estoy todavía en el bachillerato. Certainement pas. Je suis toujours au lycée. Que va? Estoy todavía en el bachillerato. Que va? Estoy todavía en el bachillerato. Que va? Estoy todavía en el bachillerato. Mis hermanos van a un colegio. Mes frères vont à l'école. Mis hermanos van a un colegio. 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 Mes frères vont à l'école. Mis hermanos van a un colegio. Mis hermanos van a un colegio. Mis hermanos van a un colegio. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Chaque jour, je me lève très tôt, je prends mon petit déjeuner et j'emmène mes frères à leur école. Levanto. Je leve. Levanto. 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 Desayuno. Petit déjeuner. Desayuno. 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 Llevo. Il a pris. Llevo. 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 Y llevo a mis hermanos a su colegio. Chaque jour, je me lève très tôt, je prends mon petit déjeuner et j'emmène mes frères à leur école. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Chaque jour, je me lève très tôt, je prends mon petit déjeuner et j'emmène mes frères à leur école. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. ¡Qué día tan recargado! Todo el tiempo estás ocupado. ¡Qué día tan recargado! tan 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 recargado 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 bloom ten Tiempo. ¿Qué día tan recargado? ¿Todo el tiempo estás ocupado? ¿Qué día tan recargado? ¿Todo el tiempo estás ocupado? ¿Qué día tan recargado? ¿Todo el tiempo estás ocupado? ¿Qué día tan recargado? ¿Todo el tiempo estás ocupado? ¡Qué día tan recargado! ¡Todo el tiempo estás ocupado!